Para las nuevas generaciones, la breve lista de términos que ofreceremos seguidamente quizás no signifiquen nada en particular. Pero todo aquel cuya edad sobrepase los 40 años estará familiarizado con el dicho, y yo soy el hijo de la panadera, refiriéndose a quien no es tomado muy en cuenta o desdeñado socialmente. Su origen, según un correo que nos envió el amigo Edmundo Finol, desde El Zulia, proviene de la época de la colonia, y particularmente abril de 1769, cuando la corona española, tras haber nombrado a un joven criollo de raza blanca como oficial de las milicias, recibió una insólita protesta. No estaban de acuerdo algunos con aquel nombramiento, esgrimiendo como causa de su descontento la dudosa reputación del aspirante, pues su progenitora ejercía el oficio de panadera en Caracas, y mal podría ser oficial de la corona, un hijo de panadera. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Lo más normal del mundo es pedir una colita, bien sea en carro, avión o motocicleta, pero su origen se remonta a los días de la independencia. En las batallas habían relativamente pocas bestias, caballos o mulas, para la tropa que debía moverse a pie. Pero, aún así, y cuando la marcha era cuesta arriba, le decían al soldado que iba montado, dame una colita, dando a entender que pedían permiso para agarrarse a la cola del animal y ayudarse así a subir la pendiente. Otro término muy común en la Venezuela de antes era macundales. Como, yo recojo mis macundales y me voy. Siendo macundales un rústico sinónimo de mis pertenencias o corotos y peroles. Su origen se remonta a la época de la exploración petrolera en el Zulia, donde se usaban unos machetes ingleses de marca Mac-On-Dale, que los trabajadores convirtieron en macundales, cuando y a la hora de terminar la faena decían, llegó la hora de recoger los macundales, machetes, que terminó convirtiéndose en genérico para pertenencias y, además, en la hora de salir. En lo que se refiere a corotos, se dice que el muy afrancesado y tres veces presidente Antonio Guzmán Blanco, y durante sus estadías en el país galo, adquirió algunas pinturas del artista Jean-Baptiste Philippe Corot. Luego, y cuando se residenció en Caracas, él y su esposa se mudaban con frecuencia y, al hacerlo, le insistían a quienes embalaban los enseres que tuvieran especial cuidado con los corotos, es decir, las pinturas. Pero tanto obreros como servidumbre generalizaron eso de los corotos para definir no sólo a los cuadros de corotos, sino todos los adornos y habitamentos de cualquier tipo, denominándolos criollamente los corotos. Échale pichón. Para muchos es sinónimo de ejecutar o llevar algo a cabo diligentemente y con ánimo. En el pasado, cuando no habían acueductos o sistemas para distribución del agua, el vital líquido se extraía con bombas manuales que llevaban impresas en la palanca y, por ser de fabricación británica o norteamericana, las palabras PUSH ON, es decir, presione o empuje hacia abajo, que derivaron en pichón. Así, échale pichón. Era dale a la bomba para que salga el agua, que eventualmente se generalizó como equivalente a emprender con ánimo cualquier tarea de manera rápida y con bríos.